18 millones de indios. Después del 82, yo estaba como para agarrar mi pasaje. Lamentablemente, pues, no fuimos ese malo. Se quedó el sueño frustrado. Carlos, te vas a Rusia a alentar a la selección. No te creo, ¿verdad, hermano? ¡Guau! ¡Guau! Y nos vamos pa' Rusia. ¡Arriba Perú! ¡Así que queremos ver Perú! ¡Matea que sí que es marido! ¡Muy emocionados! Un par de peruanos, somos locados. ¡Arriba Perú! ¡Con el Perú por arriba! ¡Con el rival por arriba! ¡Arriba Perú! ¡Que gritan a todo el mundo! Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Gracias, Ude, por demostrar que se puede desempolvar los sueños. ¡Arriba Perú! ¡Gracias!